Mi nombre es Mari y es la primera vez que vengo a Kenke. Me gustó mucho la experiencia, aprendí bastantes cosas que desconocía acerca de cómo nuestros indígenas, nuestros ancestros, se ocupaban y sobrevivían y sabían aprovechar todas las maravillas que tiene la selva y los bosques. Así que vengan y hagan la misma experiencia. ¿Y ustedes qué tal? Bueno, mi nombre es Zarife y en realidad la experiencia fue muy linda, sobre todo pues cada paisaje, cada una de sus cosas de la cultura. Fueron unas experiencias muy muy bonitas y es lindo que pues ustedes también puedan vivirlas. Mi nombre es Juan, aprendimos de todo. Tuvimos desde la flor de Nidia hasta cazando, subiendo palmas, bueno, todo. Entonces aquí podemos aprender un poquito de todo. Muy bien y frutas. Y frutas y comiendo muy bien y ahorita les voy a compartir los videitos chéveres, bonitos que hicimos ahí, que recogimos. Para que puedan venir y hacerse una idea cuando vengan aquí al Guainía, qué lugar visitar. Esto es Kenke, Parque Natural y Cultural del Guainía, con muchísimo cariño nosotros aquí recibimos y hacemos todo para que lo pasen súper divertido, súper genial. Muy buen guía Jota. ¿Listo? Listo. Chao, chao, chao. Con los servicios de Tony. Es Mauricio que siempre dice que nunca le sacamos el carrito ahí en los videitos, aquí está, vean. Chau, chau, chau. Gracias por ver el video.